Ha sido muy fuerte, me comentas entonces esta situación. Sí, muy fuerte. Claro, aquí las personas están acostumbradas a esta situación porque, como lo hablaba con una persona ayer, lo llevan casi que en sus genes. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente aquí en Ucrania. Explosiones, aviones volando cada rato por todas partes, gente armada. Es un desastre completo, completo desastre. Y bueno, hasta ahorita buscando la manera de evacuar, porque los comentarios aquí es que esto puede empeorar en las próximas horas, en los próximos días. Esperando que el canal humanitario que vaya en abril sea productivo y podamos salir tranquilamente del país. ¿Y tu esposo quedaría en Ucrania? Mi esposo quedaría aquí en Ucrania porque no puede salir. Claro. Hombres mayores de 8 años no pueden salir del país. Y, por supuesto, el miedo sigue presente, Glenda. Sí, mucho miedo, mucho miedo. Ahorita estoy aquí afuera de la casa, me está nevando, porque no puedo tener a mi niña tampoco escuchando tanta información, noticias sobre lo que está sucediendo. Está ahorita en un estado de depresión que no quiere que la afecte más. Guau, sí, no, no, y te doy un abrazo fuerte, Glenda, porque sé que tienes que ser muy fuerte también para ella. ¿Qué edad tiene? 8 años. 8 años, y comprende perfectamente todo lo que ocurre. Sí, comprende, lo comprende. ¿Cómo se le habla a un hijo de esta situación, Glenda? Le digo que se quede tranquila, que estas son cosas de dos personas que tienen ansias de poder, de ambición de poder, y que bueno, que los niños y nosotros no tenemos culpa de esto. Y más nosotros, los venezolanas, que nosotros somos ajenas a esta situación. O sea, le digo que no se preocupe, está leyendo y estudiando un poco matemáticas para distraerse. Sí, claro. A gelas de esta situación, Glenda, me llama la atención. Saliste de Venezuela, te fuiste a Perú, y de Perú sales a Ucrania. Y fíjate tú lo que estás diciendo. No, de Perú vas a venir nuevamente a buscar a mi niña. Ok. Estuve nueve días con mi familia, y nos vinimos a Ucrania. Pero mi situación aquí en Ucrania siempre fue bien, estuvo todo bien hasta estos días que empezó todo este problema, pero yo nunca había visto algo así, nunca. Claro, te cambió nuevamente la vida, completamente. Sí, sí, completamente, completamente. Ya, y ahora, bueno, lo que quieres es salir de allí. Salir de Ucrania, sí. Buscando la manera de salir hasta Polonia, porque yo tengo que, para llegar hasta Polonia, tengo que atravesar todo el país. Y para mí es más complicado, porque la única frontera que tengo cerca es Rusia, y no creo que nos dejen pasar por Rusia. Sí, no tiene sentido, tendrías que ir como quien dice, por el otro lado. Por el otro lado. Y va a ser un poco complicado. Y si no, mientras tanto, resguardándote, pues. Es importante, sí. Gracias a Dios que aquí en casa tenemos Bunker, y bueno, en cualquier situación de que esto se ponga peor, a escondernos en el Bunker, no queda de otro. Es constante el ruido de las sirenas, de los estallidos. Bueno, aquí, aquí en la zona donde estoy no se escuchan sirenas, pero sí explosiones, muy cerca. Anoche se veían las luces y todo de los misiles que lanzaban todos. Es horrible. Qué fuerte, qué fuerte. Lo que mandan es a tener las luces de las casas apagadas, para que no vean los reflejos de las ventanas, nada. Ya. Sí. Glenda, Dios te guarde, a ti, a tu niña. Y gracias por conectarte, gracias por escribirme, gracias por... Bueno, nada, todos nos solidarizamos contigo, te abrazamos fuerte. Gracias. No estás sola, yo sé que de pronto sí lo sientes, pero de pronto buscas de esto, este tipo de conexiones, para sentirte conectado. Gracias, hasta luego. Que te bendiga, bye.